Hace pocos días salió la película de Mario Bros y el actor que interpreta a Bowser, el villano dentro de esta saga, es nada más y nada menos que el señor Jack Black. Así que si están listos, ¡empezamos! Para los que no conocen a Jack Black, actor de Escuela de Rock, de la gran película que es Tenacious D, que si no vieron Tenacious D, es una maravilla, la tienen que ver. Y ha sido el actor que le ha dado la voz a Bowser, el personaje de la película de Mario Bros, el cual es un dinosaurio que siempre rapta a la princesa Peach. Que es otro personaje de este videojuego. Y está como siempre muy obsesionado con la princesa Peach y le escribió esta canción. Me encanta porque una de las cosas que leí es que a Jack Black le dieron total libertad para escribir esta canción. Y bueno, quedó una cosa maravillosa que algunos fragmentos vi en TikTok y les van a encantar. Hay un video de la película, de Bowser cantando la canción, pero vamos a ver el de Jack Black, por supuesto. El traje, no, no, es genial. El traje este y el traje que presentó en la alfombra roja, bueno, este tiene los colores del personaje. En la alfombra roja directamente tenía texturas del personaje, espectacular. La voz de Jack Black está un poquito retocada para que suene más grave. El personaje de Bowser, al ser un dinosaurio y aparte de ser el villano de esta saga, suena como muchísimo más grave. Pero la voz cantada es Jack Black en su máxima expresión. Tiene unos duranos. Jack Black se caracteriza por ser fan absoluto del rock. Y tiene una banda de rock, en su vida cotidiana tiene una banda de rock. Vuelvo a recomendar ver la película Tenacious D. Es una película justamente que habla de rock. Tiene personajes leyendas del rock, como es Dio en un momento. No, no, es impresionante esa película. Y toda su música está basada en este estilo particularmente. Entonces, esta es una balada, sin embargo, está muy orientada a una balada más rockera. Y me hizo acordar mucho a alguna canción o algún video de Elton John también, por alguna razón. No sé si por el piano, por cómo está vestido o las tomas, no sé, pero me hizo acordar mucho. Es muy gracioso. Sin embargo, canta increíble. O sea, canta increíble. Es una artista que maneja muy bien todo lo que es la sonoridad de zonas medias, pero aparte rompe la voz cuando quiere. Tiene una potencia espectacular. Entonces, es entregracioso y admirable. Es que es eso. Como que en un momento te causa gracia y al momento siguiente estás como... Oh, ¿qué acaba de hacer con la voz? Y es increíble. Y se escucha así en vivo también. Acá lleva mucho la resonancia, o sea, baja mucho la mandíbula, sí, para llevar la resonancia lo más cavernosa que puede. Sí, levanta el paladar, sí, levanta el paladar todo lo que puede para que suene así la voz, justamente para darle un poco de carácter al personaje. Pero hay unos momentos en los que rompe la voz, sí, hace compresiones, hace algunos melismas hacia arriba. No, no, es una locura la canción. Me da ganas de hacer un cover, más o menos. Es espectacular. Pichas, 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 pichas. Encima, perfectamente podría ser la balada cantada por un villano en una película. O sea, si un villano de videojuegos, de dibujitos animados, cantar una canción sería esta, perfectamente. Y corto. Genial. Es cortito. El video es cortito, se está haciendo súper, súper viral en TikTok. Y lo que me llama mucho la atención y por lo que me parece maravilloso es porque en algún momento quería hacer un video de Jack Black y esta es la oportunidad perfecta. Esta canción es espectacular. Le permitieron hacer lo que quisiera e hizo lo que quiso. Recomendaciones mías para que vean a Jack Black. Primero, hay una versión que hizo The Time, de Rocky Horror Picture Show. Que tienen que ver porque es increíble. De mazo y aparte de que lo hace con su toque especial que es espectacular. Por supuesto, cuando canta en Escuela de Rock. Y tienen que verlo también haciendo Tenacious D. Si no vieron esa película, tomen su ratito. Háganse un mate. Y se ve la película de Tenacious D porque es maravillosa. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que puedan verlo. Por supuesto, quiero sus comentarios, sugerencias, recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video por si quieren seguirme en alguna de ellas. Sobre todo en la plataforma Morada donde hago directos todos los días. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, no sé qué están haciendo. Van y se me suscriben acá abajo, por favor. Y les voy a empezar a dar gracias, claro que sí, a los miembros del canal. Si quieren hacerse miembro del canal, es súper súper económico. Me ayudan un montón porque muchos de estos videos están desmonetizados. Gracias, de verdad. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.